Trabajando, sabemos que bien es cierto las cosas que no se han venido a darle como nosotros queremos. Bueno, ¿qué te pareció eso de que estos últimos partidos no estás jugando, te estás esforzando más? ¿Quieres ganarte otra vez la titularidad? No, no, igual yo creo que un líder siempre lo es dentro y fuera de la cancha, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer, de ir mejorando día a día, por ahí un poco también. Apenas fue la situación de que no estamos pasando por un buen momento, ¿no? Yo creo que por ahí los últimos tres o cuatro partidos hemos recibido diez o once goles, creo que no, muchos goles. Y yo creo que durante todo este tiempo, estos días, once años que he estado en el club, yo creo que no hemos recibido esa cantidad de partidos seguidos. Máximo, ¿cuáles son los correctivos que van a tomar para los partidos de nieve? No, seguir trabajando, no seguir trabajando, como te digo, es de trabajo, de ir mejorando, es tratar de la parte de atrás, de mantener cero, porque bien es cierto, nos han marcado muchos goles. ¿Pero qué precisamente le ha manifestado el profesor Leonardo Ramos del porqué de su ausencia? No, no, nada, simplemente no... ¿Usted no le ha pedido alguna explicación? No, tampoco, tampoco. No la pido cuando estoy de titular y tampoco la voy a pedir cuando no lo estoy. Soy un profesional, como le he dicho siempre, no soy dueño del puesto, siempre trabajo, no trabajo para ser el mejor, sino para el número uno. Siempre trabajo para ir mejorando día a día, sabemos que uno no deja aprender hasta que se retiran. Y como te digo, tratando de ir mejorando en lo que es la parte de atrás, de tratar de mantener el cero, que eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos porque en cualquier momento los compañeros arriba pueden aprovechar la posibilidad que se... Y ante Fuerza Amarilla, ¿en qué sentido hay que mejorar, Máximo, más allá de que no es titular, una referencia importante suya? No, no, trabajar, mantener el orden, la concentración durante los 90 minutos, y yo creo que eso va a ayudar muchísimo, va a ayudar mucho y lo que hagamos nosotros. Máximo. Y a propósito de eso, el ambiente con Damián Frascarelli y los otros arqueros sigue siendo lo más cordial en relación a su ausencia en el arco. No, siempre, siempre, siempre. Como lo he dicho, ya creo que me conocen, no soy un tipo que me gusta el problema. Siempre trabajo con buena actitud, por algo. Me he mantenido durante 11 años ya en esta institución. Como le digo, la idea es seguir mejorando, ¿no? Lo que sí a veces uno pide es que juguemos más y hablemos menos, ¿no? Que eso es lo que a veces nosotros como futbolistas, bueno, tenemos que demostrar más en la cancha y no fuera. ¿Cómo está el grupo? ¿Qué hablan? ¿Qué conversan? Usted a veces, lo veo hasta dar instrucciones, se levanta cuando está en la banca y apoya a sus compañeros. ¿Qué solución le pueden encontrar para estos malos resultados? No, en este momento yo creo que tenemos que estar unidos, ¿no? Tenemos que estar unidos. Sabemos que por ahí, como te dije, no estamos pasando de todo bien y apenas esa situación. Como te digo, la idea es seguir trabajando, seguir mejorando para así poder seguir creciendo y seguir sumando, que es lo que buscamos, ¿no? Máximo, el respaldo de los jugadores siempre es el técnico, ¿no? Sí, 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 siempre. Como te digo, siempre va a haber esa buena voluntad de querer hacer las cosas bien. Como te dije, no, estoy trabajando al 100% cuando él requiera, bueno, estaré ahí. No tengo que demostrarle nada porque ya me conocen y además he estado acá mucho tiempo y por ahí. Hemos dado cosas importantes a Barcelona, ¿no? Como títulos. Cuando se reciben demasiados goles, como usted los acaba de señalar, ¿cuál es el problema? ¿En la mitad de la cancha o en la línea de fondo? No, no, yo creo que todos tenemos la culpa, ¿no? Por algo es un equipo, por algo es lo que es el trabajo, bueno, que lo practicamos durante toda la semana. Y por ahí, bien es cierto, no se nos han venido dando los fines de semana como buscamos. Pero lo más importante de todo esto es mantener la tranquilidad, no salir del enfoque, de lo que queremos, que es regalarle un título a ese hinchado que yo sé que en diciembre nos vamos a abrazar. Tal vez cuesta acoplarse porque había muchos cambios en defensa también, se han ido jugadores y han venido otros, ¿eso también puede costar? No, no, por ahí, como te digo, no, es la falta de confianza, como te digo, al recibir uno muchos goles, yo creo que por ahí te genera dudas, te genera dudas, pero la cosa es de seguir trabajando y como te digo, y eso a mí no me preocupa porque siempre he sabido salir de esta situación. ¿Qué mensaje sea lo peor al hinchado para revertir estos malos resultados, para que se queden tranquilos? Que siga apoyando, que siga apoyando y que no se dejen a veces guiar por malos comentarios o por cosas negativas que pasan afuera o por cosas que dicen, que dicen. Yo creo que esto es día a día, semana a semana y demostrarlo dentro de la cancha. Máximo, ¿qué opinas del...?